¡Suscríbete! Puede escribir su propio papel si sobrevive lo suficiente para llegar lejos y avanzar en la competición Y este es, como hemos dicho, el primer capítulo de la nueva temporada Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características Ya hasta aquí la competición que todo el mundo estaba esperando ¡Asegúrense de estar bien sentados! ¡No vayan a caerse del sofá! Ya era hora, hombre, el espectáculo que todos quieren ver Un poco de nervios por aquí y otra de expectación por allá Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica Las hostilidades llegan otra vez a la cancha ¡Vaya a todo rato! ¡Espectacular! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa ¡Cabezazo de gran calidad! ¡A un centro medido! Han demostrado fuerza y temple para marcar ¡Muy bien jugado! El Manchester City ya pierde desde los primeros compases del partido Mala pinta El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Rubén Díaz Bernardo Silva Balón para arriba Y desbarata su ataque Y consigue recuperarla Bernardo Silva Quiere jugarla rápido hacia adelante Muy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Retrasan el balón Y vuelven a empezar Avanza por el centro Cambia el juego a la izquierda Grandísimo control Balón arriba Decide jugar por la izquierda Se le va buscando el remate No, no ha podido convertir Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Decide mandarla hacia adelante ¡Tony Kroos! La llega la ocasión Buena ocasión tras un centro raso Bueno, visto la calidad del pase Y la velocidad de la pelota Les tiene que parecer increíble que no haya sido gol Balón en largo Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana con la pelota La manda arriba El Manchester City trata de crear juego Avanza por el centro Solo le queda batir ¡Prueba el disparo! ¡Gol! Culmino la ha jugado a tal y como esperaba Cada vez les pinta mejor el partido ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! En esta jugada es clave Primero la rapidez de pensamiento Y segundo la velocidad con los pies Es que así es imposible parar Y esto está 2 a 0 Ahora nos encontramos con un partido muy diferente Con un equipo que lleva una cómoda ventaja El balón llega a la banda A los pies de su destinatario Rodri Hernández Aimeric se la por Bernardo Silva A ver que se saca de la manga Pareció falta Y el árbitro la señala A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable la verdad ¡De Bruyne! Sube con poderío La galopada enterraba mucho peligro Pero hizo muy bien al frenarse en seco Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Llega la ocasión ¡Gol, gol, gol! Suma y sigue Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos Posicionamiento perfecto Ocasión ideal Y respuesta maravillosa La defensa tenía que marcar a este jugador Por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final Ocurre esto, el gol El partido prosigue con el marcador de 3-0 Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más De Bruyne Bernardo Silva Aymerich Laporte Quiere jugarla rápido hacia adelante Toca hacia la banda Y la cuelga ¡Salta para rematar! La bombea fuera de peligro Busca el remate Consigue blocar el esférico Bueno, al menos no pierden las esperanzas Es importante Siguen probando suerte Desde cualquier distancia Me parece importante ¡Remata! ¡Y el rebote! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un auténtico depredador del área! El mérito es el delantero Eso está claro Pero ojo La actuación de la zaga Ha sido muy cuestionable Creo yo Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Bueno, dos goles de ventaja No son poca cosa Pero es que tampoco hemos visto en el rival Ninguna señal de que vaya a darle la vuelta a la tortilla De que vaya a poder Es que están impotentes Vamos a ver qué tal defienden el resultado en la segunda parte El resultado del partido es de 3 a 1 Y ya hemos empezado Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios Marcha todo trapo por la izquierda ¡Benzema! ¡Dispara! Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! ¡Una diferencia de 3 goles! ¡Se antoja insalvable! En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hace falta Para evitar una jugada de contragolpe ¡Y consigue su segundo chicharrito! Ahora la diferencia es de 3 goles El Manchester City trata de buscar esa chispa Se desdobla por la izquierda a toda velocidad ¡Qué calidad! ¡Ahí va el centro! Tony Kroos Vinicius Jr Alaba Vuelca hacia la derecha Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Prueba suerte! ¡El portero consigue despejar! Fíjate que van por detrás y le quitan un revulsivo Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez Y la defensa se lo quita de encima Y vuelta a la defensa La controla Benzema Quiere zafarse de la defensa Y la juega hacia la izquierda Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Y decide jugarla en raso Ha regalado una falta El portero saca en largo Bernardo Silva O tan por retrasar esa pelota Balón en largo De Bruyne Bueno, con la ventaja en el marcador Puede ser un buen momento para replegarse Cerrar filas Y esperar ya simplemente el pitido final De Bruyne Vuelca el juego a la banda derecha ¡Maret! Decide mandarla hacia adelante Y ahí va el pase ¡Gran intento! Ha puesto a prueba el portero Hombre, reaccionar es importante Y con ese tipo de disparos Pueden hacerlo también Recuperar la esperanza Eso me parece clave La juega en corto La cuelga hacia el área Benzema Bordando un encuentro En el que marca Hay claro contacto Y por tanto falta El Manchester City Está manteniendo al otro equipo A un pasito de distancia Sí, y el motivo es que Tienen mucho miedo De que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente Para meterte en apuro Estones Balón para arriba De Bruyne Pase a la banda izquierda De Bruyne Y el balón llega hasta él Llega más solo que la una Trata de ponerla en profundidad Lo intentó Pero no pudo sacarle partido Balón en largo Vuelven a recuperarla Buena defensa ahora De espaldas a portería Es totalmente inofensivo Qué buen control Está hecho un mago Del balón Ha luchado a brazo Partido por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte De contacto Balón largo del portero Balón largo del portero Stones Stones Tony Cross Tony Cross Busca una buena jugada Ha entrado a destiempo Y le pitan falta Vamos a ver si lo intenta Desde tan lejos Y el portero la saca Rozándola con la punta de los dedos La juega en largo Hacia el otro costado Busca una buena jugada Rubén Díaz Aimeritz la por La manda arriba Se trastadilla Consigue esa falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín No se complica Pita el árbitro Termina el partido Pues ya lo ven Con una actuación como esta No se puede pedir más Tienen tres puntos Y la moral de saber Que han jugado francamente bien al fútbol